Bueno, para toda la gente hermosa que nos está viendo a través de nuestras redes sociales de Olé Pingo TV, una invitación muy chévere porque me encontré unos amigos muy especiales, donde ustedes pueden conocer algo sobre el arte, que es el arte, que es el amor al cine, mejor dicho nos va a contar todo relacionado con cosas maravillosas que ellos saben. Bueno, buenos días, mi nombre es Sergio Monsalve, soy el director del Festival Un Grito por el Agua, hoy vengo a hacerles la invitación a participar del tercer Festival Un Grito por el Agua, este tercer festival Un Grito por el Agua comienza mañana, 3 de diciembre o hasta el 9 de diciembre, vamos a tener talleres de serigrafía, de barro, de muralismo, vamos a tener conversatorios, actos culturales y el día del 7 al 9 vamos a estar en el parque principal de San Gil, Parque La Libertad, con una feria de emprendimientos, más o menos 50 emprendimientos, entre comida, artesanías, productos típicos, ropa, de segunda mano, todo va a estar ahí dentro de la feria, vamos a tener una velatón también y actos culturales a partir de las 4 de la tarde todos los días, entonces hacer la invitación también al Festival Un Grito por el Agua, es una iniciativa del colectivo Popular Guane, nace a raíz de que en San Gil hay poca participación cultural, que el parque está muerto este año, la feria se llama Volvamos al Parque porque hay que revivir el parque, que el parque está abandonado y que más que hacerlo que con arte, con cultura, con música, con danza, con teatro, vamos a tener también obras de teatro, entonces para hacer la invitación a todas y todos los habitantes de la provincia guanentina de San Gil, de alrededor, ¿a qué parece? Sergio, ¿eso tiene algún costo vincularnos con ustedes, aprender un poquito sobre el arte y todo? Sergio, no, para nada, es absolutamente gratis, estamos en estos momentos en la Casa Guane Cultural, la Casa Guane Cultural queda en la calle Séptima 828, pasamos abajo del Parque de Fátima, esta casa también es una iniciativa del colectivo Popular Guane, esta iniciativa nace de que en San Gil no hay espacios culturales, públicos, el único que había se cayó por la mala administración que hay, entonces esta iniciativa nace desde el colectivo precisamente para eso, acá hemos dictado talleres de, en estos momentos estamos haciendo un taller de tejidos, acá con más de 30 señoras que vienen en murarios diferentes, hemos hecho cine, cineforos, talleres de muralismo, talleres de serigrafía también, entonces todo lo que hemos hecho en estos seis meses que hemos estado acá en esta casa, vamos a recopilarlo en una sola semana dentro del Festival Un Grito por el Agua. Acá hay talento, sobre todo la gente de las veredas, también los jóvenes quieren participar y totalmente gratis, eso es lo más chévere, gratis, acá usted con el corazoncito entrega todo su conocimiento a esas personas que amamos el arte y que sobre todo que también amamos el cine. Claro que sí, este año todas las actividades que van a estar dentro del marco del Festival, todas absolutamente, todas son gratis, el día lunes vamos a tener un taller de barro con la maestra Gabriela Moreno, gracias, con la maestra Gabriela Moreno, el martes vamos a tener un taller de muralismo con unos invitados desde Puerto Wilches, el miércoles vamos a tener un taller de serigrafía y de cartelismo con unos invitados desde Medellín, en la tarde vamos a tener un encuentro con mujeres de la tercera edad, un encuentro con las cuchas, un encuentro sagrado, entonces para hablar sobre mujeres con mujeres, no voy a estar yo, entonces el jueves ya comienza toda la concentración final de que es la feria en el parque, vamos a estar haciendo un río de vela, se llama Río de Esperanza por la Paz Ambiental, este año vamos a hablar de paz ambiental, a las 4 de la tarde, está programado a las 4 de la tarde, el día jueves 7 de diciembre. Así es, una invitación muy especial, no se le olviden vincularse a todos esos eventos tan bonitos que está realizando Sergio. Muchas gracias a ustedes por la invitación, agradecer por el espacio e invitar nuevamente a la comunidad sanjileña, a la provincia guanentina, al departamento de Santander a que se unan al festival Un Grito por el Agua, este festival ambiental y popular de la región, vendrán artistas de todo el departamento, de Ucaramanga, de Piedecuesta, de Mesa Los Santos, de Barichara, de acá de San Gil, vendrán artistas desde Medellín, entonces bienvenidos todos a este tercer festival Un Grito por el Agua. Besitos, abracitos para todo mundo, apoyemos el arte. Chao, chao.